Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Selly, soy de Espacio Aura. Hoy vamos a estar haciendo una clase bastante tranqui. Vamos a hacer mucho piso, que va a ayudar a todo lo que es la espalda, la columna, el cuello y las cervicales. Voy a pedir que tengan a mano, como siempre, los elementos, el bloque, un libro grueso, una frazadita, y si tienen bolster, genial, y si no, una frazada que no sea tan esponjocita, que no sea tan acolchonada, la doblan entre sí y, bueno, ahí usan eso en vez del bolster. Vamos a empezar tomando el bolster o la frazada y nos vamos a ir acostando boca arriba. Van a apoyar bien los isquiones y van a acercar el bolster hacia la zona de las lumbares. Van a ir estirando los pies, relajando las piernas, y desde ahí van a ir apoyando toda la espalda sobre el bolster o sobre la frazada. Apoyan bien la cabeza. Estiremos los brazos hacia atrás, como si se estuvieran desperezando, buscando alargar toda la espalda y toda la columna. Inhalo profundo y en la próxima exhalación voy a relajar los brazos a los costados, las palmas hacia el techo. Vamos a tomar un par de respiraciones suaves, tranquilas, inhalando y exhalando por la nariz, relajando toda la zona de los hombros. Los hombros empujan hacia atrás, como si quisieran tocar el piso. Van a ir abriendo toda la zona del pecho, proyectando el esternón hacia el techo. Y desde ahí cuando encontraron una postura cómoda, activa pero cómoda, van a ir relajando los ojos. Van a comenzar a conectar con esa respiración, con cada inhalación y con cada exhalación. Dentro de lo posible van a comenzar a mandar respiraciones bajas y abdominales. Inhalo y el abdomen se expande, exhalo y se contrae. Inhalo y el abdomen se expande, exhalo y se contrae. Comienza a interiorizar de uno los sentidos. Conectando con los sonidos internos, el latido del corazón, el sonido de la respiración. y dejando de lado todo lo externo, lo superficial vamos a mantener un par de respiraciones más y ahora vamos a flexionar suavemente las rodillas colocando planta con planta formando un rombo con las piernas vamos a hacer las últimas respiraciones en esta postura si les molesta en alguna zona o es incómoda pueden volver a estirar las piernas vamos a hacer las piernas vamos a hacer las piernas manteniendo las piernas en esa postura vamos ahora a flexionar los codos y a llevar las manos por arriba que también apoyen ahí en el bolster o en la trazada y también vamos a formar un rombo con los brazos vamos a hacer las piernas mantenemos las últimas respiraciones en esta postura vamos a hacer las piernas 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 Últimas respiraciones Y con la próxima inhalación Voy a ir apoyando las plantas de los pies Y vamos a ir desarmando Vamos a ir sacando suavemente el bolso No dejamos un costado Y se vuelven a acostar boca arriba Manteniendo las rodillas flexionadas Las plantas de los pies apoyadas Van a apoyar bien toda la espalda en el suelo Especialmente esta zona lumbar Que toda la columna quede bien aplanada Y en contacto con la tierra Desde ahí inhalo Estiramos los brazos y las manos hacia el techo Y comenzamos a mover suavemente las muñecas Para ir activando la articulación de las muñecas Cambio de sentido al otro lado Ahora vamos a comenzar a mover Y hacer círculos con los brazos También que el movimiento Nazca desde la zona de las sombras Para ir movilizando esa articulación Hacemos círculos cada vez más grandes Y a poco voy a ir Haciendo los más chiquitos Como si fuese una espiral Los voy a ir achicando Hasta llegar al centro Y cambio de sentido al otro lado Empiezo haciendo círculos chicos Y se van a ir agrandando Hasta llegar al máximo Llego al máximo Y comienzo a achicar suavemente Y vuelvo al principio Desde ahí voy a ir abriendo los brazos en cruz Las palmas hacia el techo Inhalo profundo Y al exhalar voy a cruzar los brazos Como si me estuviera abrazando Exhalo Inhalo, vuelvo a abrir Exhalo, vuelvo a cerrar, a abrazarme Pero los brazos que paso por arriba Ahora pasan por abajo Inhalo, abro Exhalo, cierro Abro, inhalando Y cierro, exhalando Pasemos una más hacia cada lado Y aflojo Ahora voy a llevar los brazos a los costados del cuerpo Al lado de las caderas Ahora voy a apoyar las manos Las palmas sobre el piso Y desde ahí Inhalo Y elevo los brazos Hasta arriba de mi cabeza Y vuelvo a apoyar Los dorzos en el piso por arriba Exhalo, bajo Brazos a los costados de las caderas Inhalo, abro hacia arriba Los dos brazos al mismo tiempo Exhalo, bajo Inhalo, subo Y elevo los brazos Y exhalando, bajo Tratando de mantener la cabeza El torso firme Es quieto Es lo único que se mueve Son los brazos Y sigo trabajando La articulación de los hombros Una más hacia arriba Y finalizo Abajo Brazos a los costados del cuerpo Ahora vamos a dejar La mano y el brazo izquierdo Donde están abajo Y ahora voy a llevar La mano El brazo derecho Hacia arriba Y voy intercalando Inhalo Cambio Subo el brazo Y baja el otro Y exhalo Al revés Inhalo Sube el brazo Baja el otro Exhalo Baja Y sube el otro Hacemos dos Ciclos más Y desblojo Vuelven los dos brazos Ahora a los costados De las caderas Palmas Hacia abajo Ahora vamos a ir Trabajando un poco Con las articulaciones De las piernas La pierna izquierda Va a seguir flexionada Como la tenía Hasta ahora Pero vamos a elevar La pierna derecha Y desde ahí Inhalo Y estiro el empeine Como si los deditos del pie Quisieran tocar el techo Exhalo Y flexión de pie El talón se proyecta Hacia el techo Inhalo Estiro el empeine Exhalo Flexión de pie Y círculos con el Talón Con el tobillo Derecho Círculos hacia un lado Círculos con el pie Hacia el otro lado Cambiamos de pierna Apoyamos planta Y pie derecho En el piso Inhalo Y estiro la pierna izquierda Estiro la rodilla Y estiro el empeine Izquierdo Inhalando Exhalando Flexión de pie Inhalo Estiro el empeine Exhalo Flexión Organizando movimientos Con respiración Y hacemos círculos Con el pie Hacia un lado Movilizando bien ahí La cabeza del femur Derecho Con la cabeza Y hacemos círculos Con la pierna Y la rodilla estirada Círculos hacia un lado Cada vez más grandes Dibujo círculos con el pie Que se van a ir agrandando Cuando llego al máximo Vuelvo Hacerlos más chiquitos Como si fuese una espiral Hasta llegar al centro Llego al centro Y cambio de sentido Y también empiezo chiquito Y voy agrandando En cada vuelta Como una espiral Llego al máximo Y ese círculo Comienza a achicarse Hasta llegar al centro Y cambio Lo mismo con la otra pierna Apoyamos a la planta Del pie derecho Inhalo Y estiramos Pierna izquierda Y lo mismo Círculos chicos Dibujo círculos Dibujo círculos Con el pie izquierdo Que se van a ir agrandando Cada vez más grandes Hasta llegar al máximo Y vuelvo Hacernos chiquititos Como una espiral Hasta llegar al centro Y ahora cambio Y al otro lado Cada vez más grandes Cada vez más grandes Llego al máximo Y achico Se van a ir achicando Hasta llegar al centro Nuevamente Y aflojo Flexionamos las dos rodillas Abrazo las rodillas Las llevo hacia el pecho Balanceo hacia un lado Y hacia el otro Trasladando el peso Hacia la cadera derecha Hacia la cadera izquierda Vamos a tomar el bloque Ahora O el libro O la frazada finita Bien doblada Apoyemos las plantas De los pies Nos volvemos a acostar Bocas arriba Vamos a colocar el bloque En la zona del sacro Justo ahí En donde están Los glúteos Lo acomodo bien ahí En la posición Si tienen el bloque En la posición Más bajita Más a lobo Y estiro las rodillas Vuelvo a estirar Las piernas Y relajando Miren Miren Esta postura Ahí bastante estática Relajan los brazos a los costados Palmas hacia el techo Recuerden que si surge algún dolor O alguna molestia En alguna de las posturas O de las asanas Pueden ir ajustándolo A su nivel A sus necesidades Si acá molesta mucho el bloque Directamente Lo puedo sacar Y retirar Y se apoyan directamente Sobre el piso Mantenemos un par de respiraciones más Relajan y aflojan Toda la zona de la cadera Glúteos Pélvis Relajan El sacro Las lumbares Parte baja del abdomen Las lumbares Que son las alas De las cortas Las lumbares Las similares Las lumbares lighter Las lumbares Las lumbares Lumbares Pélvis Las Las Pélvis Últimas respiraciones Vuelvo a apoyar las plantas de los pies Flexiono las rodillas Inhalo, elevo las caderas Y retiro el elemento Apoyamos isquiones y glúteos en el piso Y mantenemos un par de respiraciones en esta postura Observando y asimilando Las sensaciones del cuerpo Justamente en esa zona baja de la espalda Y ahora estiro las piernas Vamos a hacer cuerda Hacia el lado derecho Si recuerdan estiran bien las piernas Y estiramos los brazos por arriba de la cabeza Inhalo profundo Ahí está Inhalo profundo Y al exhalar voy a llevar Las piernas hacia el lado derecho Y los brazos también hacia el lado derecho Como si estuvieran formando una cuerda La mirada va a ir hacia el techo Van a chequear que las caderas estén bien apoyadas En el piso Que ambos isquiones estén en contacto con la tierra En especial en todo el isquion y el lucho izquierdo Y desde van a ir alargando y estirando todo el lateral izquierdo Si se encuentran bien en esa postura Pueden optar por poner el tobillo El pie izquierdo Y cruzar hacia el pie derecho Es decir apoyar el pie izquierdo arriba del derecho Exhalo Y vuelvo al centro inhalando Con los brazos Y con las piernas Vamos a hacer lo mismo Hacia el otro lado Llevamos las piernas hacia el lado derecho Y luego los brazos también hacia el lado Perdón, hacia el lado izquierdo La cadera derecha bien apoyada Empujando bien hacia el piso Que no se eleve Y desde ahí van a estirar Todo el lateral derecho Costillas Se estira también acá un poco la zona del psoas Si se encuentran cómodos en esa postura Pueden cruzar las piernas Llevar el pie derecho Y apoyarlo arriba del izquierdo Van a hacer ese ajuste Van a notar Que quizás tira un poquitito más Todo el lateral derecho Ojalá Gracias. Últimas respiraciones. Exhalo todo el aire y al inhalar vuelvo al centro, brazos y piernas. Vuelvo a apoyar las plantas de los pies en el piso y voy a dejar las manos a los costados del cuerpo, palmas hacia abajo en contacto con la tierra. Desde ahí vamos a hacer medio puente, inhalo, elevo las caderas, las separo del piso y exhalando bajo vértebra, vértebra, último que apoya, glúteos. Inhalo, elevo las caderas, exhalo y bajo. Mantenemos esa dinámica, inhalación arriba y exhalación baja. Pasamos una más hacia arriba y descanso, apoyo glúteos en el piso. Y me quedo un par de respiraciones. Volvemos a agarrar el bloque, el libro. Inhalo. Y ahora la vamos a colocar debajo de las caderas en esta posición, la que es un poquitito más alta, la del medio sería. Inhalo, elevo las caderas con lo cual bloque, ahí justo es la zona también del sacro. Y desde ahí relajo, las piernas las voy a mantener así flexionadas como están. Voy a relajar solamente los brazos a los costos del cuerpo y las palmas ahora se proyectan hacia el techo. Por supuesto, si comienza a molestar el bloque, lo pueden quitar, sacar cuando sea necesario. Y si lo sigo en esa postura, conectando con la respiración. y seguimos. Aclojando, relajando y agriendo toda la zona de las cadenas. desde ahí en la próxima inhalación voy a estirar un poquitito las piernas voy a alejar los pies del cuerpo voy a ir estirando un poquito las rodillas ahí donde se sientan cómodos me detengo si molesta o sea una molestia o algún dolor vuelvo a flexionar y acercar los pies hacia la cómoda donde estaba antes para chequear que no estoy haciendo fuerza ni contrayendo ningún músculo de la pelvis de mis glúteos, mis piernas, muslos entonces pultee todo pulita usz exhalo todo el aire, inhalando, acerco nuevamente las pies inhalo, elevo las caderas, vuelvo a apoyar vértebra, vértebra, toda la zona baja y glúteos, flexiono las rodillas hacia el pecho balanceo hacia un lado y hacia el otro como si estuvieran ejerciendo un automasaje en toda la zona de un mar llevo manos a las rodillas y comienzo a dibujar círculos con las rodillas hacia un lado cambio de sentido hacia el otro lado abrazo rodillas, empujo bien hacia el pecho, inhalo profundo y voy a llevar la frente hacia las rodillas como si estuviera haciendo una bolita, inhalando y exhalando por la nariz y aflojo, vuelvo a apoyar la cabeza vamos a hacer los dos más la fuerza siempre viene desde la zona abdominal, nunca desde el cuello inhalo, vuelvo a proyectar la frente a las rodillas exhalo y relajo una vez más, inhalo exhalo y relajo apoyo los pies en el piso y vamos a hacer medias torsiones vamos a flexionar la rodilla derecha al pecho vamos a dejar la pierna izquierda estirada y desde ahí dibujo círculos solo con la rodilla derecha hacia un lado hacia el otro vamos a dejar la mano izquierda sobre la cresta ilíaca izquierda sobre ahí la zona de la cadena de la pelvis y con la mano derecha sobre la rodilla derecha al inhalar vamos a ir abriendo proyectando esa rodilla derecha hacia el lado derecho como si quisiera tocar el piso para ir abriendo desde ahí las caderas a partir de ahí las cadenas de las cadenas de la cabeza exhalo todo el aire y ya lo vuelvo con la rodilla derecha al centro ahora vamos a abrir el brazo derecho en cruz la mano izquierda sobre la rodilla derecha y ya lo profundo y al exhalar hacemos media torsión proyecto y ayudo con la mano a que la rodilla derecha llegue al piso hacia el lado izquierdo eso me sonó bueno, fue mi columna la miraba era hacia el lado derecho hacia la mano derecha acá es importante que el homóplato y el hombro derecho estén en contacto con la tierra el hombro derecho Gracias. Inhalo profundo y vuelvo al centro. Abrazo bien la rodilla derecha hacia el pecho. Y al inhalar voy a llevar la frente a la rodilla separando la cabeza del piso. Y aflojo la cabeza, vuelvo a apoyarla en el piso. Vamos a hacer lo mismo para el otro lado, vamos a cambiar de pierna para eso. Vamos a estirar toda la pierna derecha y a flexionar la rodilla izquierda al pecho. Desde ahí hacemos círculos con la rodilla izquierda, círculos hacia un lado en el sentido. Hacia el otro lado. Y detengo el movimiento con la rodilla en el centro del pecho. La mano derecha la vamos a apoyar ahora sobre la cresta ilíaca derecha y sobre la zona de la pelvis, de las cadenas. Y al inhalar, la mano izquierda, sobre la rodilla izquierda, va a abrir hacia el lado izquierdo también. Para ir ahí abriendo las caderas. Tratando de que el último derecho no se separe del piso. La mano derecha es el medio y separe del piso. Y el otro lado aquí, voy a correr en el centro del pecho. Y en el otro lado aquí que es lindos en el desấy de la pelvis, de la pelota medio y separe del piso. Cuando esteigio separe del piso. Lamente no separe del papel. Y la ponen el piso de la piso. Haciendo el piso. Tratando de que el otro lado aquí, murieron separe del piso. Inhalo, vuelvo al centro Y ahora vamos a ir al otro lado Abrimos el brazo izquierdo en cruz Las parma hacia el techo Con la mano derecha sobre la rodilla izquierda Llevamos la rodilla hacia el lado derecho Haciendo media torsión Ahí sonó mi columna otra vez Y la mirada va a ir hacia el otro lado izquierdo Un par de respiraciones más Es importante que el hombre y el homóplato izquierdo no se separen del piso No importa hasta donde llegue la rodilla Lo más importante es que eso esté en contacto con la tierra Exhalo todo el aire inhalando vuelvo al centro Cerco la rodilla Y hago círculos con la rodilla izquierda Dibujo círculos hacia un lado Hacia el otro Y aflojo Bueno, vamos a abrir los brazos en cruz Palmas hacia arriba Voy a llevar las rodillas flexionadas hacia el pecho Inhalo profundo Y al exhalar voy a dejar caer las rodillas hacia el codo derecho Y la mirada va a ir hacia el lado izquierdo Bueno, vamos a abrir el otro desde ahí inhalo y voy a estirar las rodillas manteniendo la postura solo estiro las piernas estaba recién con el aire y crece que me aflojó todo y ya lo vuelvo al centro con las rodillas flexionadas y directamente al exhalar caigo al otro lado rodillas hacia el pudo izquierdo mirá hacia la mano derecha estiro nuevamente las rodillas estiro las piernas y mantengo la torsión mirá hacia la mano derecha ¡Gracias! 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 Y ya lo vuelvo al centro, abrazo rodillas una vez más, balanceo hacia un lado y hacia el otro, presiono bien fuerte hacia el pecho, inhalo profundo y voy a llevar la frente a las rodillas, haciéndome una bolita, y aflojo, apoyo la cabeza, voy a apoyar las plantas de los pies, y lentamente voy a ir adoptando una postura de Yavasana, una postura de relajación, estirando las piernas, relajando los brazos, separando los pies entre sí, dejando que los bordes externos se proyecten hacia el piso, y se van a ir preparando ya para la relajación final, van buscando una postura cómoda, en la cual puedan permanecer sin moverse y sin dormirse a lo largo de todo el yoga nidra, comienzan a cerrar, a relajar los ojos, para ir absorbiendo y asimilando los efectos positivos de la práctica, van a ir desarrollando la sensación de pesadez en todo el cuerpo, observando y sintiendo como el cuerpo se va a ir haciendo cada vez más pesado, como si pudieran hundirse en la tierra, van a ir dejando de lado todo lo externo, dejando de lado lo superficial, dejando de lado los problemas, soltando y liberando las cargas, las mochilas emocionales, físicas y mentales, soltando y liberando las personas y las situaciones tóxicas, soltando y liberando las emociones y los pensamientos negativos, y van a pensar en un zankalpa, en un propósito positivo para sus vidas, lo van a desarrollar en una frase corta, concisa y el tiempo presente. Lentamente van a comenzar a soltar y a liberar, relajando toda la zona de los pies, dedos, plantas, empeines. Sueltan y relajan talones y tobillos, pantorrillas y gemelos. Sueltan y relajan las rodillas, y la parte de atrás de las rodillas. Muslos. Relajan caderas y glúteos. Rotan la conciencia, conectan con la zona de las manos, y al exhalar van a ir relajando dedos, palmas y dorsos. Van a relajar ambas muñecas. Antebrazos y codos. Relajan los brazos, hombros y axilos. Al exhalar van a relajar al mismo tiempo piernas y brazos, manos y pies. Lentamente comienza a relajar toda la zona de la espalda y toda la columna, vértebra por vértebra. Relajan la cintura, el sacro, las lumbares. Relajan la cintura, los brazos y pies. Relajan la cintura. Relajan toda la nuca. Relajan toda la zona de la pelvis y el abdomen. Los órganos internos. Relajan toda la zona de la pelvis y el abdomen. el pecho, clavículas y garganta, sueltan y relajan toda la cara al mismo tiempo, todo el rostro, músculos y gestos de la cara, la lengua, los ojos, la mandíbula, la frente, el entrecejo, nariz y orejas, relajan toda la cabeza, toman una respiración profunda y al exhalar sueltan y relajan todo el cuerpo al mismo tiempo. Gracias. Voy a ir sintiendo el cuerpo cada vez más liviano, libre de tensiones y de estrés. Lentamente van a recogar su zankalpa, su propósito positivo. Lo van a visualizar como si estuviera sucediendo y lo van a repetir tres veces con convicción y confianza. Puede que se que se vea la vuelta. Puede que se vea la vuelta. Lentamente, se van a ir preparando. Para dejar el estado del yoganidra, comenzando a exteriorizar de algunos los sentidos, trayendo la conciencia al momento presente, habitando el aquí y el ahora. Lentamente, conectando con la respiración, conectando con los sonidos más lejanos, conectando con el cuerpo y sus movimientos. Vamos a ir activando y moviendo de a poco los dedos de los pies, de las manos. Realizando movimientos articulares y realizando todos los movimientos necesarios para ir dejando el estado de quietud. Se van a ir estirando, desperezando, si es necesario. Lentamente, van a llevar las rodillas hacia el pecho, balanceo hacia un lado y hacia el otro. Y se dejan caer hacia el lado derecho, adoptando una postura de capullo, de posición fetal. Y cada uno, cada uno a su tiempo, se van a ir reincorporando, se van a ir sentando en postura de meditación, manteniendo las piernas cruzadas. La espalda derecha, la columna alineada, vamos a cerrar los ojos, a permanecer con las palmas en el centro del pecho, en posición de saludo. Vamos a hacer una pequeña reverencia con la cabeza, proyectando el mentón al esternón. Nos vamos a tomar unos segundos para desarrollar el estado de agradecimiento profundo, de gratitud. Agradeciendo a cada uno y cada uno por lo que quieran agradecer de sus vidas, agradeciéndole siempre al cuerpo. Y para finalizar la clase, vamos a inhalar y al exhalar, vibramos tres veces el mantra Aum. Inhalo. 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 Namaste, muchas gracias, bendiciones.